Eso es, todo regresa Si te vas, puedes correr Por más intentes, tú te puedas desplazar Porque te voy a dar su codo apuntado Así es que yo te lo llevo en el pie, ya que estás descabado Para buscar a tu mente 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 Si te vas, te vas, te vas, te vas Todo regresa Y en el estado al terminar Mi prometo En el tiempo Lo que esperaba Y ahora me toca la corri Y a poner a tu lado En el tiempo Como estás haciendo amor Me gusta tu voz, me gusta tu valor Me gusta tu voz, me gusta tu voz Me gusta tu voz, me gusta tu voz Me gusta tu voz ¡Todo! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!